Dios te ha dado una gran carga para decirle a las personas, pero simultáneamente Dios le dice a muchas personas, incluso que no son creyentes del Mesías, la misma cosa. Por ejemplo, a los judíos ortodoxos en Israel se les dijo que están a unos pasos de la venida del Mesías. En otras palabras, saben que hay algo en el aire. Al mismo tiempo que David tuvo ese sueño, yo tuve un sueño. Y en mi sueño, ya sabes, ni siquiera estaba... David, yo no pensaba sobre esto. No cruzaba por mi radar. Si alguien me hubiera dicho, el Señor viene pronto, yo habría dicho, sí, yo creo en eso. Pero, verás, tengo 73 años. En el fondo de mi corazón, no estoy seguro en realidad de creer eso. Se supone que debes decir, Él viene pronto. Debes vivir como si Él viniera pronto. Pero, solo parece que hay tanto por hacer. Pero no depende de mi cerebro de maní. Depende de Dios. Y esto es lo que Dios me mostró en el sueño. Él me dijo tres veces, volveré muy pronto. Volveré muy pronto. Volveré muy pronto. David, aquí entre tú y yo, ¿qué creías en tu corazón sobre el regreso del Señor? Vamos, entre nosotros dos. Bueno, no creí que estuviera cerca. Bueno, de acuerdo con las Escrituras y los maestros del Apocalipsis y estudiosos, sabía que vendría, pero no estaba seguro. Pero ahora estoy absolutamente seguro de que Él viene en una hora y un tiempo cuando el hombre menos lo espere. ¿Qué debe hacer alguien que oye este mensaje y cree que es de Dios? Poner su hogar en orden. Lo que sea que deban hacer por Dios, deben hacerlo rápido. Si deben pedir perdón, deben hacerlo rápido. Si necesitan ir con su madre, padre, hermana, hermano, y pedir perdón, necesitan aclarar las cosas antes de que sea infinitamente tarde. Porque el terror del Señor es como algo que nunca he visto en toda mi vida. Muy bien, déjame llevarte. Sé que vives una... vida santa. Sé que amas a Dios. Justo después de esa visión abierta, ¿qué hiciste? Comencé a arrepentirme. Y llorar y clamar a Dios. Pero te arrepentiste, te conozco. Tú te arrepentiste mucho antes de una visión así. No como esta. No así. Porque lo hizo tan real para mí, fue tan real, y fue tan sobrecogedor y abrumador, y vino tan de repente, tal como dijo que sería. ¿Por qué hay tanta urgencia en que des este mensaje? Pues, es más, nunca he visto a alguien con tal compulsión como la urgencia en tu voz. ¿Por qué? Porque hay una unción dentro de mí. De que no tengo mucho tiempo. Tú no tienes mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Y debo predicarlo. Y debo proclamarlo, tal como Noé hizo por 120 años que iba a llover. Pero hicieron oídos sordos a Noé. No le creyeron a ese hombre de Dios. Pero la Biblia dice, Dios dijo a Noé, suban tú y tu familia al arca. Él abrió la ventana del cielo, y la ventana del cielo derramó agua sobre la tierra, y todo lo que respiraba murió. Tal como Dios dijo que sería. Cuando compartes este mensaje, cosas pasan a las personas. ¿Has visto personas que gritan y gimen y corren al frente? Fui invitado a predicar en un avivamiento de una semana. Terminé predicando 21 días. Mientras predicaba la primera noche, las personas comenzaron a gemir. Jugadores de fútbol gemían. Corrían al altar, gritando. Niños, adolescentes, gimiendo y arrepintiéndose. Y muchos eran cristianos. El mismo pastor, poderoso hombre de Dios, y su esposa comenzaron a correr al altar y dijeron, Ten piedad de nuestra alma, perdónanos, perdónanos, oh Dios, y cayeron de cara. Nunca he visto tal convicción antes en mi vida entera. Me decía sobre un evangelista que estaba en una de tus reuniones. ¿Qué le pasó a él? Bueno, después de la reunión, verás, primero cuando oíse el llamado al altar, todos vinieron, el pastor de la iglesia, su esposa, todos los... los ministros invitados, todos vinieron, y este evangelista dejó la reunión. Y verás, esto es lo que dijo exactamente, David me dio el susto de mi vida con este mensaje. Y él dejó de predicar, él ya no predicaba. Lo siguiente que sé es que comenzó a predicar haciendo avivamientos, ocho meses después... Murió. Oíste lo que dijo. Oíste lo que él dijo. Verás, la Biblia dice que no sabes cuándo llegará tu fin. Ocho meses después, murió. Y todo, hay alguien viéndome ahora y pensando que estás solo. No. La razón por la cual ves este show es por este momento. ¿Crees que Dios no se interesa en ti? Él te tiene viéndonos ahora mismo, para este momento. Es tu vida. Es tu eternidad. Es tu propósito. Y yo tengo que decirte esto. Si no hubiera temor por no conocer a Dios. No temor por ir al infierno. Yo serviría a Dios porque es amor puro. Serviría a Dios porque, comparado con conocer a Dios, es todo. Y comparado a todo, no es nada. Yo quiero que tú elijas este día a quién servirás. En cuanto a mí y mi hogar, serviremos al Dios vivo.